Así es, como ustedes adelantan, nos encontramos en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, donde empezó un poquito tarde el proceso de electoral. Aquí en este recinto, cinco colegios electorales convergen en este centro educativo. Como pueden ver, ya inició un poco tarde el proceso electoral, pero desde tempranas horas las personas, algunas personas han estado apostadas en la puerta de este recinto esperando que abran. Ya de manera más controlada, las autoridades han decidido iniciar con la seguridad o reforzar la seguridad desde la puerta principal. Ellos controlan un poquito las personas que entran desde allá y la persona también que sale. Inmediatamente las personas votan, ellos les exhortan a salir para que no se haga tumulto, para que todo transcurra con tranquilidad. Hasta el momento vemos las personas ejerciendo el sufragio. Ahí están de manera normal, tranquila. Recuerde que atrás de su cédula, en la parte de atrás, usted tiene la dirección y el colegio electoral donde a usted le toca votar. Así que venga a votar si a usted le toca. Aquí estamos en el colegio electoral 0182A. Ahí está. Afuera de cada recinto, usted puede ver el número del colegio donde usted vota y la ubicación. Así que detrás de la cédula. Si usted no domina donde usted vota, recuerde que usted puede también entrar a la página de la Junta, elecciones2024.gc.gov.deo slash verificate. Así que no deje de venir a votar. Como pueden ver, todo transcurre con normalidad. Aquí la seguridad está garantizada. Usted tiene derecho a elegir quién lo va a gobernar estos próximos cuatro años. Así que hasta el momento. Eso es todo lo que tengan en estas elecciones municipales 2024. Tu voz, tu voto, Telenor. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Yo retorno con ustedes.